sobre un hecho delictivo que terminó con una menor de edad herida. Exactamente, ¿dónde fue y qué pasó, Jerela? Buenos días. Buenos días, compañeros. Estamos en el kilómetro 20 de la avenida Tupac Amaru, a tan solo metros de la Comisaría Progreso, porque anoche aproximadamente cerca de las 9, una niña y un ciudadano venezolano resultaron heridos de bala, precisamente en este lugar, en este paradero conocido por las personas como Pollos, cerca al Mercado La Cumbre. Lo que se sabe, lo que han podido indicar testigos, es que este hombre trabajaba como jalador de vehículos. Estos colectivos que se estacionan en este lugar iban a diferentes lugares como Maca, Llanga, Santa Rosa, Trapinche, entre otros lugares. Él habría estado aquí cuando fue interceptado, alcanzado por un sujeto a bordo de una motocicleta. Disparó contra él. El ciudadano venezolano habría sido el centro de este ataque, y lamentablemente una niña de 8 años que pasaba por esa zona con su madre, resultó herida cerca al rostro, en el área del rostro. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital de Coyique, donde han informado que la menor se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, este ciudadano que trabajaba como jalador sí se encuentra grave. Lo que hemos podido conocer también, conversando con algunos comerciantes de la zona, quienes, por cierto, tienen mucho temor porque mencionan que es un lugar donde las extorsiones también se han proliferado. Lo que han mencionado es que este jalador trabajaba desde hace tres meses en esta zona, que era alguien nuevo, que era alguien tranquilo, que tenía un pequeño y su esposa, que según ellos no conocían que lo estuvieran extorsionando, ni que lo estuviera, bueno, algún tipo de ajuste de cuentas, lo que vemos comúnmente. Sin embargo, las autoridades ya tendrán que investigar este caso y, por supuesto, dilucidar si es que se trata o no de un delito de extorsión, de ajuste de cuentas, o si tenía algún tipo de problemas con la justicia, compañeros. Fiorella, ¿y tú que has conversado con los comerciantes de esta zona? ¿Te han relatado de pronto algunos casos de extorsión? ¿Vienen siendo extorsionados? ¿Se les cobra cupos a los comerciantes de esta zona de Carabahí? Fernando, ahora hay mucho recelo con la información porque hay mucho temor, ¿no? Porque esta persona que atacó al jalador se encuentra libre, después de dispararle, escapó por la avenida Tupac Amaro. Entonces, tiene mucho miedo de que si ellos conversan con nosotros, con la prensa, pueda regresar él u otras personas y que les pase lo mismo que le ha pasado al jalador, ¿no? Pero sí nos han podido comentar, tras de cámaras, que han escuchado que algunas personas son víctimas de extorsión e incluso ya cuando han estado conversando con algunos medios que tuvieron este hecho desde anoche, ya los habrían venido a buscar para amenazarlos, para que no vuelvan a hablar con la prensa. Entonces, por eso estamos también tratando de ser bastante cuidadosos con las personas que nos acercamos y para poder conversar y no ponernos también en riesgo. Muy bien. Fiorella, muchísimas gracias por la información. Esperemos que esta menor pueda, digamos, recuperarse al 100%. 9 de la mañana con 33 minutos. Un policía de tránsito acabó grave tras ser atropellado por un hombre en estado.